Mavi Díaz nació en Bruselas, cuando su padre Víctor Hugo Díaz, un famoso intérprete de armónica y su madre, Victoria Cura, una cantante folclórica, realizaban una gira por Europa, a comienzos de los años 1960. Ella es sobrina del percusionista Domingo Cura. Mavi dio sus primeros pasos en los escenarios de la mano de sus padres, acompañándolos en sus giras por todo el mundo, cantando y tocando folclore.